Las motivaciones para pedir la beca de la Fundación Rafael del Pino y poder aprovechar una estancia en la Academia de España en Roma fueron realmente dos, dos motivaciones distintas pero con prácticamente, podríamos decir, el mismo fin. La principal motivación es mi relación con el mundo académico. Desde hace varios años doy clases como profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y el conocimiento de la historia y de la cultura arquitectónica en la ciudad de Roma me ha parecido siempre fundamental para poder establecer unas bases de conocimiento de la cultura arquitectónica que luego a su vez podamos transmitir a los estudiantes de arquitectura de una manera muy precisa. Afortunadamente la ciudad de Roma nos ha ido dejando una serie de capas de cultura arquitectónica que han ido sumando conocimiento y ese conocimiento es precisamente el que de alguna forma yo quiero absorber en mi estancia en la Academia para poder compartir a posteriori con los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. La segunda motivación por la que pedí la beca de la Fundación Rafael del Pino es una motivación mucho más específica pero también dentro del mundo académico. Mi tesis doctoral en la que estoy inmerso en estos momentos se centra en el análisis de la evolución del concepto de fachada en la arquitectura del siglo XX. Evidentemente para hacer una tesis con un componente arquitectónico tan fundamental como es el de la fachada me resultaba imprescindible pasar por un análisis de las fachadas barrocas y renacentistas de la ciudad de Roma. Esta estancia en la beca de la Academia me va a permitir ese análisis exhaustivo de estas fachadas barrocas y renacentistas que intentaré leer en clave contemporánea para relacionarlas con mi tesis doctoral. El cometido final una vez regrese a España el beneficio que puede aportar mi estancia en la Academia gracias a la beca de la Fundación Rafael del Pino precisamente lo que intentaré será llevar a un libro y publicar y editar un libro en el que este análisis exhaustivo de las fachadas barrocas y renacentistas de la ciudad de Roma puedan solaparse con el resto de mi tesis doctoral y finalmente poder transmitir ese conocimiento no solo a la comunidad académica sino por ende a todos los alumnos que van a aprovechar estas clases y este conocimiento y que quedará impreso en ese documento que esperemos sea un documento clave para el entendimiento de la fachada contemporánea en la historia de la arquitectura.